Este podcast llega a ti, presentado por Bayer. ¡Arráncate, compá! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 15. Control de plagas en aguacate. Sivanto Prime. Para Trips. Llegamos al capítulo 15 de Mi Cultivo Radio. Y hoy, charlaremos con una nueva especialista en protección de cultivos de Bayer para seguir profundizando sobre las plagas que atacan al cultivo de aguacate y la estrategia para controlarlas. ¡Comenzamos! Resumen del episodio Hoy nos acompaña Carla Ganosa, especialista en protección de cultivos, quien nos comparte información esencial acerca del control de plagas en el cultivo de aguacate, así como las afectaciones provocadas por Trips y la forma de proteger nuestro cultivo a través de Sivanto Prime. Además, escucharemos también a José Juan García Ruiz, un destacado agricultor de Michoacán, quien nos compartió su experiencia con Sivanto Prime en su cultivo de aguacate. Mi Cultivo Radio. El podcast de los agricultores. Hola, ¿qué tal amigos agricultores? Bienvenidos al episodio 15 de Mi Cultivo Radio. En esta ocasión, tenemos a una nueva especialista en protección de cultivos Bayer invitada en el estudio. Se trata de Carla Ganosa. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Encantada de poder compartir estos momentos con Mi Cultivo Radio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar de este tema. Pero antes de iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, ya que es la primera vez que nos acompañas en el programa. Por favor, platícanos cuál es tu formación, cuánto tiempo llevas trabajando en Bayer y en qué consiste tu trabajo. Soy ingeniera agrónoma, soy peruana, vivo en Lima y en Bayer estoy trabajando ya 20 años. La mayoría de ellos en el área técnica, en el desarrollo de productos dentro del portafolio de CropScience. Primero en el desarrollo en Perú y luego ya desde hace un poco más de dos años a cargo del desarrollo de insecticidas de naturaleza química en países desde México por el norte hasta Perú por el sur. Mi trabajo consiste principalmente en alinear este desarrollo de productos de insecticidas con las otras áreas de la compañía como son regulatorio, mercadeo, ventas, de manera que el desarrollo de estos productos pues tengan una estrategia para cada país que hace parte de la región, de acuerdo a los mercados, a las tendencias y a las necesidades de cada país. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Carla, platícame por favor cómo ha crecido el cultivo de aguacate y cómo ha sido su evolución en los mercados de Latinoamérica y por otro lado en los mercados de exportación. Sí, en realidad es muy interesante ver cómo este cultivo, el aguacate, ha cobrado importancia en los últimos años en diferentes latitudes. Es uno de los mercados con mayor crecimiento y rentabilidad. A pesar de la pandemia que ha afectado a muchos cultivos, a muchos productores, el aguacate ha sido uno de los cultivos que de alguna manera se ha mantenido estable, con algunos baches obviamente, pero que se están recuperando, pero dentro de todo ha tenido una buena estabilidad. México sigue siendo de todas maneras el primer productor y exportador del mundo en aguacate y de hecho es el país fijador de precios a nivel mundial. Pero es muy interesante ver cómo países como Perú, por ejemplo, que ahora ocupa el tercer lugar de exportación después de Países Bajos, República Dominicana que siempre ha ocupado también un segundo lugar por la producción que tiene, después de México, Colombia, Chile, países de Latinoamérica que están creciendo en este rubro y que de alguna manera esto permite que haya mayores posibilidades de una participación creciente en los mercados. Aunque todavía muy distantes de México, pero están creciendo, incrementando los volúmenes de exportación, hay mayor influencia en los mercados. México, por ejemplo, tiene una tasa de crecimiento sostenida de cerca del 5% anual, Perú ha crecido un 19% con respecto al año pasado, Chile un 9%, Colombia ahorita en el 2021, con datos del 2021, es uno de los países que ha exportado más a Europa, desplazando inclusive a mercados como, a países como Israel, al mismo Chile, a países bajos inclusive. Entonces, es muy interesante ver todo este boom que está generando el consumo del aguacate a nivel mundial. De hecho, hay un reporte de la FAO que proyecta que para el 2030 es muy posible que el aguacate crezca tres veces lo que ha crecido desde el 2010. Entonces, es algo que creo es una oportunidad para todos finalmente, porque eso permite que muchos países puedan participar de este mercado, de un mercado de precios bastante interesantes, sobre todo porque hay países que están importando fruta con muy buenos precios, o sea, están comprando la fruta con muy buenos precios. Por ejemplo, hablamos de China, Corea del Sur, Japón, que de repente son países que tienen estándares o requisitos un poco más altos, pero que acceder a estos mercados va a permitir un crecimiento bastante interesante para los países de nuestra región y oportunidades también. Entonces, en este sentido hay mucha investigación también, si bien la variedad Haas es una de las variedades que ocupa el 95% del mercado mundial, es importante saber de que también hay investigación en nuevas variedades, de manera que se puedan también tener otras ventanas de producción y de exportación para no concentrar los volúmenes de fruta en ciertas semanas, donde muchos países de repente producen en esas semanas, exportan a los mismos mercados y pues eso genera una baja de precios. Entonces, finalmente es algo que va a ser muy interesante de ver cómo este negocio va a seguir creciendo, cómo nuestros países van a seguir desarrollando este mercado y creo que va a ser una oportunidad finalmente para todos. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Muchas gracias, Carla. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con tus colegas sobre los retos a los que se enfrenta el agricultor de aguacate para manejar las malezas y enfermedades en el cultivo, pero hay más amenazas que afectan al aguacate, como las plagas. Por favor, Carla, ¿nos puedes platicar cuáles son las principales plagas a las que se enfrenta el agricultor cada temporada y que pueden ocasionarle un daño potencial si no se controlan a tiempo? Sí, claro que sí. De hecho, el aguacate al ser un árbol que puede estar produciendo por más de 30 años, es casi como si fuera una persona, ¿no? Que a la medida que pasan los años puede pasar por diferentes enfermedades, por diferentes problemas de salud. Con el caso del aguacate, pues hay muchas enfermedades que ya la vez pasada Cristian comentó acerca de ellas, las malezas también, que lo habló Álvaro. Y en cuanto a insectos, plagas, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la arañita, se conoce la arañita café o la arañita roja, que afecta las hojas. Tenemos en los barrenadores de troncos y de semillas, las moscas blancas también. Entonces, son varias plagas que pueden afectar diferentes partes del cultivo, pero la más importante son los trips. Los trips son insectos muy pequeñitos que no se pueden ver a simple vista porque se ocultan encima, o sea, no les gusta la exposición a la luz, sino se ocultan muy dentro de las hojas, de las flores, de los brotes tiernos, pero su daño se ve y es muy evidente. ¿Por qué? Porque afecta directamente la calidad del fruto. Es un insecto que, si bien no se observa mucho en el campo de manera fácil, pero sí está afectando y su daño se le va a ver directamente en la calidad. Entonces, eso se va a castigar, obviamente, porque esa fruta va a ser rechazada, porque la mancha, porque le salen como unas especies de cachitos o de crestas, que no forma la capa lisa en la superficie de la piel como se espera de una fruta de calidad, sino que tiene esas cicatrices producidas justamente por estos insectos. Entonces, es una plaga muy importante que necesita mucho monitoreo y alternativas de control, porque si es que no la controlamos a tiempo, vamos a tener un daño directo en la productividad y en la calidad de la fruta. Para eso es importante conocer, como dicen, si tienes tu enemigo, conócelo. Entonces, es importante conocer al trip, saber que si le decimos trips de manera familiar, pero implica que son varias especies, ¿no? Es como que yo soy Carla, pero sin embargo soy Carla Ganosa, pero hay Carla Martínez, Carla Juárez, Carla González, hay un montón. En el caso de trips es igual, son diferentes especies y en México hay especies nativas, o sea, no introducidas, sino nativas, y que muchas veces han generado, pues, se han adaptado, ¿no? O sea, están en su medio y producen bastante daño en los cultivos. La importancia de los trips también es porque tiene muchos hospederos. El aguacate es uno de ellos, pero también están en las malezas, están en los tomates, en los chiles, en las berenjenas, en hortalizas, en cebollas, en diferentes cultivos están los trips metidos. Entonces, pueden viajar de un campo a otro, ya sea por el viento, llevados a través de la misma fruta, y justamente porque como son difíciles de ver, no es como que la arañita, yo sé que está en el embés, muevo la hoja y ahí yo veo las arañitas con una lupa, pero también a simple vista la puedo ver. Con los trips, no, los trips hay que buscarlos porque se ocultan. Y son saltarines, o sea, tienen los adultos, son saltarines. Entonces, apenas uno se acerca, ya empiezan a saltar. Entonces, son difíciles de poder contabilizar y evaluarlos en el campo. Pero es importante saber cuáles son los momentos en los cuales esta plaga aparece. Le gustan las flores, ¿no? Entonces, sabemos que cuando empiezan a aparecer las inflorescencias en el aguacate, pues ahí es un momento muy importante para tener alguna medida de control de estas plagas, ¿no? De los trips. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Gracias, Carla. Ahora bien, ¿cómo consideras que el productor debe manejar esta plaga en el cultivo? ¿Cuáles serían las prácticas más importantes para el manejo de la plaga? ¿Y a qué retos se enfrenta en su control? Bueno, justamente, como decía, que son plagas muy pequeñitas. Entonces, es muy importante saber en qué momento son los que empiezan a atacar. Es importante detectarlas a tiempo. Para esto hay que tomar medidas de diferentes ángulos. Por ejemplo, el control químico es uno, pero no es la única alternativa que existe. Si bien puede ser la más eficiente y hay muchas opciones en el mercado, pero se tiene que manejar desde una perspectiva de manejo integrado del cultivo y manejo integrado de la plaga, ¿no? En este caso de los trips. Y, por ejemplo, existen trampas pegantes que pueden ser de color amarillo, color blanco o color azul, que ya se ha investigado que esos colores son los que atraen a los trips. Y de esa manera, entonces, estos trips son atraídos por el color. Y esta trampa tiene un pegante, ¿no? Está con grasa. De esa manera que los trips, al momento de ser atraídos, van a quedar pegados. Si bien no es una forma de controlar a los trips y decir, ok, ya con esto reduje mi población, sí es una forma de monitorear y saber qué nivel de población estoy teniendo, en qué momentos del cultivo es donde mayor cantidad de trips puede haber. Y de esa manera hacer una especie de prevención, ¿no? Para evitar de que haya un daño en el cultivo posterior. Igualmente, así como hay estas trampas de monitoreo, también se pueden utilizar algunos repelentes, como por ejemplo extractos, que también ayudan a evitar que el insecto llegue al cultivo y más bien se evite de que esté presente. Otra medida de control también es el manejo de las malezas, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento adecuado, ¿no? Porque la competencia, pues, como el árbol es más grande que las malezas, entonces las malezas quedan abajo. Sin embargo, son una casa muy querida para los trips, ¿no? Igualmente hay también predatores. Tienen todos los insectos y los que son nativos, sobre todo, tienen enemigos naturales. Y uno de los enemigos naturales, por ejemplo, son estos predatores, que pueden ser las crisopas, que hay hongos, inclusive, que se llaman hongos entromopatógenos, que van a afectar a los trips, ¿no? Entonces se van a alimentar del cuerpo de los trips. Entonces son herramientas diferentes que van a ayudar al control de esta plaga, ¿no? Al final todo esto va a conllevar a un manejo integrado justamente para tener a esta plaga a raya, ¿no? Digamos, no exterminarla del campo porque siempre van a haber algunas poblaciones y es necesario que las haya para que haya un equilibrio, para que las plagas, los predatores también tengan algo que comer y de esa manera se genere el equilibrio en la naturaleza, pero que no generen una población que pueda hacer daño a mi cultivo, que pueda afectar la calidad. Como les decía, este insecto es como si tuviera un serrucho en la boca, ¿no? Tiene un aparato que es bucal que raspa y succiona. Entonces al entrar a la fruta para alimentarse o a las hojas o a las flores para alimentarse de sus fluidos, va a generar heridas. Estas heridas van a ser también una puerta de entrada para hongos, por ejemplo la roña del aguacate que comentaba Cristian la vez pasada, es una enfermedad importante y puede también, el daño que hace el TRIPS puede originar que haya mayor susceptibilidad a esta enfermedad. Aparte del daño que produce, por ejemplo, en las flores, si es que el TRIPS daña la flor, se genera un aborto y ya no hay cuajado del fruto, entonces estoy disminuyendo mi producción. Y si el fruto llega a cuajar, puede que se quede pequeñito. Y si llega a desarrollarse, va a producir esas heridas que comentaba, que son unas cicatrices, unas crestas que van a afectar la calidad. Entonces, por donde se le vea, es una plaga que hay que combatirla, que hay que conocerla, que hay que monitorearla y buscar todas las alternativas que he mencionado para que haya un control más eficiente en el campo. Gracias Carla. Por favor, ahora háblanos un poco de la solución que ofrece Bayer para el manejo de esta plaga en el cultivo. Dentro de lo que es el portafolio de Bayer, nosotros tenemos un producto que se llama Sivanto. El ingrediente activo es Flupira difurone, es el único ingrediente activo en el mercado con esta molécula. Y Sivanto es un producto que tiene registro para el control de TRIPS. Y este insecticida ha sido desarrollado ya teniendo los estándares actuales de necesidades de la producción y de la agricultura. Es decir, productos que sean selectivos, es decir, que no afecten, que no tengan un impacto sobre una gran cantidad de insectos, porque como vemos hay insectos buenos y hay insectos malos. Entonces Sivanto es un producto selectivo que va a afectar mayormente y principalmente a insectos picadores-chupadores. ¿Qué son estos insectos picadores-chupadores? Son aquellos como los TRIPS, como las moscas blancas, como los áfidos o los pulgones, que se alimentan de la savia de las hojas. Es decir, tienen algún estilete que van a introducir dentro de la hoja o de la estructura de la planta y van a succionar el producto. Entonces esto hace que el insecto muera al alimentarse. Justamente porque vemos que el TRIPS es tan pequeñito y tan metido y tan escondido, es diferente cuando se aplica un producto de contacto, porque los productos de contacto si bien son rápidos porque van a entrar en contacto con el insecticida y el insecto y va a morir. Pero si es que el producto no entra en contacto porque está muy oculto, pues no va a pasar nada. En cambio, los productos que sí son de actividad sistémica dentro de la planta y al alimentarse el insecto de la hoja va a morir por ingestión. Entonces tiene estas dos vías. Tiene el efecto de contacto, o sea, de choque. Si es que entra en contacto con la hoja tratada, el TRIPS va a morir. Pero también, si es que no llegara a tener contacto, pero va a tomar el jugo de la hoja, va a morir también por esa vía. Entonces eso hace que el producto SIVANTO sea un producto específico para este tipo de plagas que están muy metidas dentro de las hojas, que son difíciles de controlar, pero que son muy importantes también porque van a tener este control residual. Es decir, no va a tener un control de solo dos días, tres días, sino también en la medida que pase el tiempo el producto va a estar viajando dentro del árbol de la planta y va a ser distribuido a diferentes partes de la planta. Entonces va a tener también un tiempo de control amplio. Entonces tenemos eficiencia, por un lado, residualidad, es decir, días de control. Y la otra parte que es muy importante, la selectividad, que solamente va a afectar a aquellos insectos plagas y va a ser respetuoso con aquellas plagas que de repente, como los ácaros, por ejemplo, predatores, o inclusive los polinizadores, las abejas, tan importantes en los cultivos de aguacate porque necesitan de estos polinizadores para mejorar el cuajado de la fruta. Entonces Cibanto es un producto respetuoso en este sentido. Sin embargo, de todas maneras, como el TRIPS afecta la etapa de floración del cultivo y en floración, pues hay muchas abejas forrajeando, volando en el cultivo, es importante también tener en cuenta las medidas de mitigación. Es decir, evitar hacer aplicaciones cuando hay actividad de las abejas. Entonces la recomendación de Cibanto es aplicarlo en épocas de repente en la mañana, muy tempranito, donde las abejas todavía no salen, o por la tarde cuando ya las abejas se fueron a sus colmenas. Entonces, si bien es cierto que es un producto bastante selectivo en este sentido y amigable con el medio ambiente, sí es necesario de todas maneras tener estas recomendaciones para la aplicación. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Muchas gracias de nuevo, Carla. Gracias. Para finalizar, por favor, ¿les puedes compartir algún mensaje importante a nuestros agricultores para tener un manejo exitoso de TRIPS en su cultivo de aguacate? Te escuchamos. Sí, bueno, mi recomendación es que siempre visitemos los campos, que recorramos los campos, que nos tomemos el tiempo para conocer nuestro cultivo, las plagas, las enfermedades, qué cosa les está afectando. De tener en cuenta siempre todas las opciones de control, no vayamos solamente a la parte de los productos químicos, porque sí, son rápidos, son eficientes, pero hay otras alternativas de control que van a ayudar a mantener el cultivo también sano y bajar la carga química, que es tan importante, ¿no? Sobre todo porque son, en muchos casos, como los TRIPS y los ácaros, también las arañitas, son plagas que pueden generar resistencia a los insecticidas si es que no se hace una adecuada rotación de ingredientes activos. Como que el insecto se acostumbra, ¿no? De repente al comienzo mata un 90%, después un 70% y las poblaciones que quedan se van haciendo como que más resistentes y llega un momento en que los productos ya no funcionan. Y esto nos ha pasado con muchos productos que han salido del mercado por el sobreuso. Entonces, es importante, sobre todo en frutales, de tener estas alternativas de control de manejo integrado y poder hacer esta rotación, ¿no? Tanto de moléculas como de otras opciones de control. Por otro lado, el monitoreo. El monitoreo de las plagas es muy importante porque hay umbrales, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de TRIPS, no decimos cuántos TRIPS tengo. Yo decía que cuando me voy a evaluar, posiblemente vea cuatro o cinco TRIPS saltando, pero son los que yo veo, pero no los que hay en el campo realmente, ¿no? Entonces, es importante saber y en la etiqueta de Sibanto van a poder ver que dice aplicar cuatro a cinco TRIPS por flor, ¿no? Por panícula, por floral. Porque de esa manera yo estoy asegurando de que el producto realmente esté controlando en el momento adecuado con la población adecuada. Si dejo que explosionen las poblaciones de TRIPS, entonces ningún producto, por más bueno que sea, ninguna alternativa de control va a ser lo suficientemente buena. Entonces, es importante hacer el monitoreo, identificar cuáles son esas etapas críticas del cultivo para yo poder tener y usar la mejor opción de control, ¿no? Esa sería como que la recomendación en general que aplica no solamente al aguacate, sino a todos los cultivos, pero especialmente en frutales creo que es mucho más fácil o posible de hacer un manejo integrado de plagas. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Carla. Espero que muy pronto estés de nuevo con nosotros para seguir compartiendo información relevante para la protección de cultivos. Gracias, igualmente. Los invito a escuchar. Viene un testimonial de un agricultor que ha aplicado Sibanto en su cultivo y, bueno, los invito a escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Mi Cultivo Radio El podcast de los agricultores Mi nombre es José Juan García Ruiz. Soy originario de Siracuaretiro, Michoacán. Tengo trabajando en el cultivo del aguacate aproximadamente unos 25 años. Yo tengo 30 años de edad. Desde que tengo esa razón, para mí ha sido el cultivo de la familia, digamos. Nosotros tuvimos ganaderos, prácticamente sembramos maíz, etc. Pero pues dejamos esa parte y nos dedicamos hoy al 100% a lo que es el cultivo del aguacate. Tenemos varias hectáreas de yo, mis papás, mis hermanos. Yo creo que todos los que estamos en esta zona hemos optado por el aguacate. ¿Por qué? Porque es un cultivo muy noble. Mira, en el cultivo del aguacate tenemos muchas amenazas. Hongos, insectos. Principalmente, para mí, la principal amenaza es el trips. Ese es el... Yo creo que para todos los aguacateros es el principal problema. El trips nos afecta desde que empezamos la floración. El trips ya se introdujo en la flor antes de que la... Ya cuando está fecundando, la fruta es muy débil y el trips se introduce en la flor. Entonces, él empieza a comer, nos provoca abortos. Es uno de las principales plagas que tenemos que combatir desde el principio. Entonces, este... Nos provoca malformaciones, crestas. Ahí es donde ya se hace una asociación de plaga con enfermedad y ahí se juntan. Entonces, tenemos que ir preverlo con tiempo. Para mí, hay un producto que me ha funcionado bastante, Sivanto Prime. Mira, yo anteriormente tenía una pérdida general de un 30% de daño en mi cosecha. Hoy, si por mucho tengo, es un 5% de daño en lo que es mi cultivo, en mi producción anual. Yo lo aplico desde que inicia la floración. Entonces, como... Yo meto prácticamente 500 mililitros en un tanque de 2 mil a principios de mi floración. Ya cuando ahí yo empiezo a ver que hay un 30% de floración, ya aplico 500 mililitros, después me voy y así voy subiendo la dosis conforme va avanzando. Entonces, ya no es para mí aplicar una dosis muy alta cuando el problema se extiende en otros... En mis vecinos, digamos, porque yo tengo controlado con Sivanto Prime. Entonces, ya no utilizo unas dosis muy elevadas. Entonces, mantengo una dosis media. La primera ventaja es que es un producto no nocivo. Yo creo que debemos cuidar el medio ambiente. o no es como otros productos agresivos para la salud de la gente, del medio ambiente y pues a mí me ha dado bastantes resultados. Sivanto Prime para mí ha funcionado bastante. Yo te puedo asegurar que es lo máximo para el control del TRIPS. Mi Cultivo Radio El podcast de los agricultores En este episodio platicamos con Carla Ganosa, especialista en protección de cultivos, quien nos compartió información valiosa sobre el control de plagas en el cultivo de aguacate con la ayuda de Sivanto Prime. Además, el destacado agricultor de Michoacán, José Juan García, nos contó su experiencia con Sivanto Prime en sus cultivos de aguacate para un control eficiente de TRIPS. Te esperamos en un próximo episodio de Mi Cultivo Radio para continuar descubriendo las soluciones para control de plagas, malezas y enfermedades junto a los especialistas en protección de cultivos Bayer. Escríbenos en la sección comentarios de YouTube sobre los temas que te gustaría escuchar o las dudas sobre este o cualquier otro de nuestros episodios. ¡Hasta pronto! Mi Cultivo Radio El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio Bayer, el logo de Bayer y Sivanto Prime son marcas registradas de Grupo Bayer, derechos reservados. Bayer, México, 2021. Registro Sanitario Número RSCO y NAC 0189-0672-009-17.09 Categoría Toxicológica 4 Precaución Clave de Autorización 1933-002-01-1049. Lea previamente las instrucciones. Producto ligeramente tóxico. No se deje el alcance de los niños. Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayer.com.mx Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan la postura, puntos de vista u opinión de Bayer de México S.A.D.C.B. o cualquiera de sus filiales o empresas del mismo grupo de intereses corporativos y económicos, ni de sus empleados, directivos o administradores.